Planificación de un sistema silvopastoril En el último siglo se han revelado serias y claras evidencias de los impactos ambientales ocasionados por la ampliación de la frontera agrícola y la ganadería tradicional. En consecuencia se da el aumento de la temperatura de la tierra, la pérdida de la biodiversidad, la contaminación de las cuencas y en la calidad de los suelos. La emisión de gases de efecto invernadero como dióxido de carbono, óxido nitroso, gases fluorocarbonados y metano están relacionados con la actividad pecuaria pero afectan el cambio climático. La ganadería afecta la biodiversidad cuando se sobre pastorea, contaminando los potreros y el ambiente, cuando se talan bosques o árboles para establecer pasturas, como también cuando se transforman los hábitats y ecosistemas naturales para establecer ganadería, igualmente cuando se introducen especies vegetales o animales traídas de otros ecosistemas. Además, la ganadería afecta las fuentes superficiales de agua como ríos y quebradas cuando se talan los bosques y los árboles, puesto que estos protegen las fuentes de agua y reducen la velocidad de caída de la lluvia, facilitando la infiltración del agua hacia el suelo, o se aumentan los sedimentos que llegan a ríos y quebradas. Asimismo, se pierde la vegetación de las riberas, se aumenta la temperatura del agua superficial, se disminuye la cantidad de alimento acuático, hay menos regulación de caudales de ríos y quebradas, el agua recibe demasiada materia orgánica y nutrientes que reducen el contenido de oxígeno del agua, se dañan taludes y cauces de ríos y quebradas por el paso y el peso del ganado. A causa de esta problemática, es indispensable pensar en sistemas de producción animal ambientalmente viables que no afecten los recursos naturales. Los sistemas silvopastoriles, en conjunto con las buenas prácticas ganaderas, permiten maximizar el uso del área dedicada a la ganadería y a la vez liberar áreas ocupadas por pastizales para restaurar el bosque, para así, de esta manera, mitigar los efectos del calentamiento global.